No puede ser posible que a pocos metros de donde fue el incendio en el día de ayer, estamos hablando de Puertas Negras, un poquito más arriba está Pueblo Hundido, si ustedes van hay un cuartel de bomberos que se está construyendo. Hace 15 días atrás el comandante del Cuerpo de Bomberos Valparaíso andaba pidiendo poco menos que limona para poder terminar un cuartel que se instala allí para cumplir precisamente la tarea de enfrentar siniestros en la parte alta de Valparaíso. Eso no es aceptable, es inaceptable. Como es inaceptable que la ONEMI no le reintegre oportunamente recursos al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Eso me parece francamente inaceptable en un país y en un gobierno como este.